Bueno, entonces, ¿cómo es la parte de, para manejar lo que es la parte de JAZ, digamos, o la configuración de seguridad utilizando NetBeans? Bueno, primeramente, aquí he preparado, ¿cómo se llama? Una pequeña aplicación, ¿verdad? Que tiene, ¿cómo se llama? La parte esta de... El utilitario está en CryptPassword, ¿verdad? Que aquí prácticamente nosotros le vamos a asignar, digamos, este... Vamos a asignar nosotros este... El password... Vamos a encriptar un password con MD5, ¿verdad? Entonces, acá en la aplicación esta le vamos a asignar, digamos, como parámetros para ejecución, ¿verdad? Un argumento, ¿verdad? Prácticamente... Y le vamos a poner acá, digamos, el password welcome1, ¿verdad? Como lo encripto, digamos, como argumento... Y ahí ejecuto la aplicación, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Entonces me devuelve esto, ¿verdad? Este hash sería prácticamente, digamos... Ya el welcome1 encriptado con MD5, ¿verdad? Utilizando MD5... Entonces vamos a utilizarlo para poder generar nuestros passwords, digamos, para la parte, digamos, de crear un real, ¿verdad? Entonces esa aplicación ahí se las puse prácticamente en el grupo de Facebook, ¿verdad? ¿Qué más? Va, entonces ahorita lo que voy a hacer es iniciar el Gladfish, ¿verdad? Voy a iniciar el Gladfish, ya lo tengo arriba, ¿verdad? Entonces le digo aquí View Admin Console, ¿verdad? Voy con el... Se pueden crear varios, este, real, ¿verdad? Eh... ¿Dónde se crean los real, los dominios, verdad? Prácticamente... En la parte, ¿cómo se llama? De configuraciones del servidor, ¿verdad? En la parte de seguridad... En la parte de dominio, ¿verdad? Entonces en esta parte de dominio, digamos, si se dan cuenta, estoy en la server config... La parte, ¿cómo se llama? De, este, seguridad... Dominio, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo crear varios real, se pueden crear de diversas formas. Creemos uno basado en archivos primero, ¿verdad? Entonces vengo acá, le digo nuevo, ¿verdad? Y aquí le tengo que decir, este, en base a qué voy a manejar el real, ¿verdad? Entonces el nombre de la clase que va a manejar, ¿verdad? Digamos que voy a utilizar uno basado en archivos, entonces es file real, ¿verdad? Aquí le pongo el nombre del dominio, digamos que sería... UGB... File, le voy a llamar, ¿verdad? UGB... Real... File, ¿verdad? Así le vamos a llamar, el nombre, ¿verdad? Eh... Prácticamente, digamos, tendríamos que nosotros ponerle, digamos, este... Sería, este, file real, ¿verdad? Quiero ver, podemos utilizar, sí, con file real, de ahí el archivo de claves, es decir, donde la ruta de acceso, donde nosotros vamos a almacenar, digamos, este, el archivo de clave, ¿verdad? Digamos, el aficio lo tengo instalado yo acá en... Eh... Sería, ¿cómo se llama en Java? Glavish... Glavish... Domains... Domain 1, ¿verdad? En config, lo voy a guardar acá en config, digamos que en este path lo quiero guardar, ¿verdad? Lo voy a guardar acá... Y aquí le voy a llamar, ¿cómo se llama este... UGB... Rien... Eh... ¿Cómo se llama? Filer... Y el nombre del grupo, digamos, admin, le vamos a poner el grupo admin, por ejemplo... O UGB admin, pongámosle, UGB admin... Y prácticamente procedo a aceptar, ¿verdad? Vaya... Próximamente, ¿cómo se llama en la parte del dominio, verdad? Eh... Configuración, ¿cómo se llama de alias de contraseña, verdad? Puedo generar un nuevo alias de contraseña, ¿verdad? Bueno, pero este sería para el rien este, porque tengo un rien ya creado para la parte esta del... ¿Cómo se llama? Para el dominio que viene configurado con el Glavish, ¿verdad? Ahorita no tengo ninguna configuración de aplicaciones, ¿verdad? Vamos a ver... Solo tengo el asadmin... Vale... Vamos a hacerlo desde la consola mejor, quizás, porque aquí sí me he perdido un poco cómo hacerlo... Vale... Tengo los dominios, ¿verdad? En los dominios aquí tengo cómo se llama... Eh... Los basados en archivo, ¿verdad? Pero a ver, aquí me he perdido... Vale... Server Config, Seguridad, Dominion, ¿verdad? Y aquí tengo el UGB Rien... Que con esta configuración, ¿verdad? Y aquí gestión de usuarios, esto es lo que me hacía falta... Gestionar usuarios... Y aquí va a crear nuevo usuario, ¿verdad? Digamos, el ID del usuario... Digamos, voy a crear el usuario Xtquan, ¿verdad? El grupo en el que va a estar es UGB Admin, digamos... Y la contraseña, le voy a poner welcome1, digamos... Welcome1... Dos veces, perdón... Y ahí lo voy a aceptar... Vale... Ahí ya me generó prácticamente... El usuario Xtquan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Escribe en este archivo prácticamente, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Acá está, digamos... Entonces, escriben este archivo... Y tengo el rol UGB Admin prácticamente, ¿verdad? Y acá está el password generado... Vale... Entonces, ¿cómo se usa... Ya el... ¿Cómo se llama? El UGB Rienfine, ¿verdad? Ya para utilizarlo desde una aplicación, ¿verdad? Digamos, con Faces, por ejemplo... Vale... Entonces, nosotros venimos acá prácticamente... Y generamos una aplicación web, por ejemplo... Una aplicación web... Y le ponemos este... Uso de Has, ¿verdad? Uso Has... Web App, ¿verdad? Vale... Voy a utilizar el Graphic este que estoy utilizando, ¿verdad? Voy a utilizar el estándar llave 6 web, ¿verdad? Y voy a utilizar Dependency Injection también... Y siguiente... Voy a habilitar Faces... La configuración la voy a manejar con... Asterisco JTCF... Y voy a utilizar acá Prime Faces... Voy a agregarle el de Prime Faces también... Y le doy Finish... Va, ahí tengo mi aplicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué más necesito? Para poder trabajar en esta aplicación... Necesito yo... Primeramente, ¿verdad? Agregar... En la carpeta Web Inf... El descriptor de Glavish... Entonces, vengo acá y le digo Otros... Me voy a Glavish... Y le digo... Glavish Descriptor, ¿verdad? Y le digo Siguiente... Y le doy Finish... Vale... Entonces, acá ya me agregó este archivo... Glavish Web... XML, ¿verdad? Entonces, acá en la parte de Security... Aquí voy a hacer los mappings, ¿verdad? En la parte de los mappings... Entonces, vengo aquí y le digo... Add Security Road Mapping... Entonces, acá... Como grupo... La edición de un grupo... Y entonces, el grupo se llama... UGB Admin... ¿Verdad? Que es al que pertenece XTQAM... ¿Verdad? O puedo agregar a otro usuario... ¿Verdad? Y le doy OK... Ahí está, ¿verdad? UGB Admin... Lo guardo... Entonces, eso me genera prácticamente... A mí un XML... ¿Verdad? Entonces, me genera este... Security Road Mapping... Role 1, ¿verdad? Group Name... Este... UGB Admin... ¿Verdad? Prácticamente... Quiero ver... Pero acá... El rol... El Security Road Mapping... Debería ser igual... Le voy a llamar... UGB Admin también... Y acá... Y le voy a guardar... ¿Verdad? Va... Ahí ya me lo guardo cabal... UGB Admin... UGB Admin... ¿Verdad? El rol y el grupo es el mismo... ¿Verdad? Entonces, lo siguiente que yo debería hacer... Es crearme una página de login... Prácticamente... ¿Verdad? Digamos que yo me genero acá... Una nueva página... Este... ¿Cómo se llama? Una página con Facebook... ¿Verdad? Le digo JTF Page... Y le digo que esa se va a llamar login... Digamos... Es la página de login... .jtc-login ¿Verdad? Y le doy finish... Y ahí tengo... Vale... Luego de eso... Me vengo acá... Y voy a configurar... Ya configure la seguridad... Prácticamente... A nivel de Gladfish... Es nada más decirle... En la... Acá... El rol... El que voy a utilizar... Y que grupo es el que tengo... Asignado... Prácticamente... ¿Verdad? Que en este caso... El grupo es... UGB Admin... Y lo que sería el rol... Sería UGB Admin... ¿Verdad? Entonces, eso sería el primer mapeo... Que voy a hacer... Para decirle a Gladfish... Que considere eso... ¿Verdad? Seguido de eso... Abre el web xml... Y vamos a configurar... Otra sección acá... En el web xml... Que hay que configurar... Primeramente... La página de... La página... Como se llama... De inicio... ¿Verdad? Que sería... Login.jcf... ¿Verdad? Acá... Login.jcf... Que esa sería... La página de inicio... Y acá... Digamos este... En el... En el... En el... Welcome files... ¿Verdad? Seguido de eso... Vamos a configurar... El security... ¿Verdad? Con el security... Aquí vamos a decir... Los roles prácticamente... Y la descripción... Primero agrego... Los roles de la seguridad... ¿Verdad? Entonces va a ser... UGB admin... La descripción... Digamos este... Rol... De administración... ¿Verdad? De... ¿Cómo se llama? De... UGB... Digamos... Por ejemplo... Vale... ¿Qué más? Este... Agrego en la... En el Login Configuration... ¿Verdad? Acá le voy a decir... Este... Voy a manejar... ¿Cómo se llama? Utilizando form... La configuración del Login... Utilizando form... ¿Y qué página voy a utilizar? Voy a utilizar la página... Login... De Login... ¿Verdad? Solo que... Lo voy a manejar... Así... Con Facebook... Login.jcf... La página de Rol... Si existe... La agrego acá... ¿Y qué Realm es el que voy a mapear yo acá? ¿Verdad? El Realm se llamaba... Quiero ver... Es... UGB Realm Find... ¿Verdad? Este... Utilizaremos... Lo copio... Y lo pego acá... El nombre... Vale... Ahí todavía tenemos... Tenemos que agregar el Security Constraints... Es decir... ¿Qué página va a poder ver... Este... Este Realm... Voy a crear una página... Una carpeta acá... Me creo una mi carpeta... ¿Verdad? Y esta carpeta... La vamos a llamar... App... Y entonces... Acá va a estar... Una página... Voy a generarme una página... Jcf... Que se va a llamar... Este... Este... Principal... Digamos... Va... Y esa página... Es la que va a poder ver... Ese Realm... Digamos... La página principal... Entonces... Vengo y modifico acá... El WebXML... Y termino acá... En el Security Constraint... Le digo... Add Security Constraint... Entonces la Constraint es... Este... Como se llama... El grupo de páginas... Que queremos ver... ¿Verdad? En este caso... Sería... Como se llama... Le vamos a llamar igual... ¿Verdad? UGB... Admin... Y le voy a agregar acá... Prácticamente... Le digo acá... Que página sería... ¿Verdad? Eh... El nombre del recurso... Que vamos a manejar... Que sería en este caso... Como se llama... App... Le habíamos puesto a la carpeta... ¿Verdad? La descripción... ¿Cómo se llama? App... Puff... Digamos aquí la descripción... Sería... Puff... Eh... De página principal... ¿Verdad? Admin... Y de ahí... El URL Pattern... Sería... Prácticamente... App... Pleca... Asterisco... Prácticamente... Y le doy ok... Y aquí le digo... Eh... Cómo se llama... Enable Authentication... Enable Authentication Constraint... ¿Verdad? Para el rol... Y editamos qué roles son los que van a poder ver... ¿Verdad? Que sería el UGB Admin... Y acá la descripción... ¿Verdad? Este... Cómo se llama... UGB Admin... Le voy a poner también... Hay algo que me está dando... Que no lo reconoce bien... Vamos a ver... Vale... XML... Validate... Una página de rol... Creo que... ¿Verdad? No... Creo que no le gusta así... El Pattern... Si lo maneja así... vamos a ver quiero validar este archivo aquí le voy a decir check xml, está bien pero la validación, quiero ver que me revuelve form error page dice bueno, agreguemos una página de error pongamos una página de error por acá error page y agreguemos sí, ahí sí esa página nos hacía falta de ahí bueno, ya tenemos prácticamente esa sección ya la configuración es eso lo más complejo sería eso configurar todo este montón de cosas ahorita el formulario digamos de login hay que crearlo prácticamente entonces acá bueno, formulario de login formulario de login y acá en el cuerpo prácticamente generaríamos bueno, agreguemosle faces acá el prime faces que diga agregamos un panelito por acá voy a crear un formulario también un h2.form va y aquí empiezo a generar ya los pongo un mi de dos columnas quiero ver sí, dos columnas y aquí agrego prácticamente ¿verdad? este h2.oput label este value usuario for y aquí le digo usuario va, iría primero para la parte del usuario y aquí genero el input text y aquí le digo el ID sería usuario y el value ahorita lo voy a dejar así este como se llama required true required message el usuario requerido de ahí prácticamente otro label ¿verdad? que sería como se llama la clave y de ahí como era quiero ver input password no esto no sé si lo tenía ya vamos a ver se acuerdan como era para secret algo así input secret no se acuerdan cual era el tag para para como se llama secret o algo así password ah password es va aquí required true porque hay que ingresarlo obligatoriamente required message y aquí que ingrese la clave requerida va pongamos en el en el facet en el footer pongamos el botón para loguearse entrar y aquí como se llama vaya ahora hagamos el manage bin digamos aquí ya tengo la página y me falta solo hacer los bindings hagamos el manage bin va y acá voy a agregar mi manage bin entonces voy a utilizar faces voy a hacer el faces config lo voy a agregar que a mi me gusta más con faces config vaya y hoy si agrego aquí el manage bin le voy a llamar aquí login bin login bin y va a ser de tipo bueno request realmente debería ser request doy finish me lo mandó aquí como la otra configuración es como anotación pero yo preferiría utilizarlo de la otra forma lo voy a configurar ni modo va y lo configure va entonces acá tengo el login bin entonces que propiedades voy a utilizar voy a guardar como string el usuario la clave va hago lo getter y setter vaya con eso podría ser los primeros bindings entonces me vengo al login y aquí hago el primer binding para el usuario acá está el value hago el primer binding que sería login bin este usuario y para la clave la misma historia va hoy el método que va a ser la transacción digamos el método que haría la transacción el manager bin creo que un método así digamos quizás sería lo ideal así verdad sería public string este login y aquí le digo string o con verdad hacia donde en caso de que de error lo voy a mandar siempre a login digamos lo voy a mandar a a login vale que más y acá este debería ser la autenticación acá entre un bloque trycash vamos a utilizar el jazz acá que es la parte que nos concierne voy a agregarle un le voy a agregar una librería la de log4j aunque quizás mejor no para no complicarlo más vamos a eliminar esta solo haciendo más aquí le voy a poner un aquí en caso de error voy a imprimir la traza del error verdad e.pin extract trace va a imprimir la traza del error y acá voy a hacer el proceso de login como es el proceso de login prácticamente este necesito obtener el request primero necesito obtener el request entonces sería un http servlet request el request lo obtengo a partir de como se llama del faces context get external content ¿verdad? va entonces ahí ya tengo el request de una vez tengo el request acá podría hacer el login entonces ¿cómo es que se ejecute el login? primeramente entonces o sea antes de obtener el request debería validar que traiga la información si la voy a traer porque me va a obligar el formulario a que tenga un usuario y password al menos ingresados ¿verdad? no válidos sino que ingresados ¿verdad? entonces voy a obviar esa parte entonces este acá le podría decir lo siguiente request quiero ver yo creo quiero ver si lo manejamos ¿cómo se llama? authenticate yo creo que lo podemos hacer a nivel de faces context déjame acordármelo creo que lo tengo eso no lo tengo hijos yo vier descri про también minha estimina , Е , je que lo Bora est Shh aquí entonces Ahora quiero ver, era con el Faces Context Quiero ver como se llama Request, ya tengo el Request Ah es Login, ya me acordé que es Login es la cosa, no es Authenticate sino que es Login Request, aquí está Request.login es, ya me había olvidado, entonces aquí le pongo como se llama el usuario y la clave Vaya, entonces acá que es lo que va a suceder, al Request yo le digo usuario y clave para autenticarme ya con el dominio Si es correcto eso, entonces yo podría cambiar el Outcome acá, yo le podría decir, va mire el Outcome que voy a utilizar Si logró llegar hasta ese punto, entonces voy a mandarlo a, quiero ver como se llamaba Se llama app principal, se llama, entonces lo voy a mandar a Lo mando a app, fleca app principal Si no logró llegar hasta ahí, va a dar una excepción y no se va a autenticar Entonces podríamos en el caso de la excepción acá, podríamos agregar un mensaje a Faces Para decirle usuario y clave inválido, en este caso Entonces yo le podría decir aquí, Faces Context, GetCurringIn, AddMessage, aquí quiero ver Aquí sería NULL, vean, y Usuario y clave usuario Y clave inválido, vean Y entonces ahí tenemos prácticamente la aplicación, vean, probemos Quiero ver Quiero ver que error me está dando, que tengo como 15 mil pestañas Va, aquí creo que un mapeo está malo, vamos a ver que me dicen Ah, el patrón ese no me lo acepta así, sino que solo es asterisco, ahí me dice Ilegal argumentation, patrón URL no válido, verdad, asterisco, asterisco, no debería ser, va Entonces, hay que modificar el patrón ese, verdad Acá Que ese, ese sería acá, lo voy a editar Solo es asterisco, yo no sé por qué le puse así Va, ahí Yo intento darle run, vean Va, ahí tenemos la aplicación, verdad Entonces ahorita Este, digamos que si yo quiero aquí Digamos, voy a, xdquan en el, para el usuario, va, primero ¿Ah? ¿Cómo? Ahorita, digamos, creo que debería haber puesto algo para que me imprima Porque no me estoy imprimiendo nada, vean Va, pongámosle algo para que me imprima Quiero ver acá en la, en la login, vean Lo vamos a poner por acá, vean Ah, bueno, y no he hecho el binding, vean, todavía Para el método no lo he hecho el binding, es por eso que no va a hacer nada, es cierto Con eso todavía más, vean Va, me hace falta el binding, eso sí De, un error de dedo, vean Entonces acá Pongo el action Y aquí cambio el binding, para poder hacer el login, vean Que sería el loginbin.login Va, y aquí le voy a decir que actualice Update Este mensaje, vean Mensaje Sería form, login, mensaje, dos puntos Form Login, dos puntos, mensaje Va, y Probemos nuevamente Va, si lo doy así Ahí está, usuario requerido y clave requerida Primer punto, primera validación De ahí si pongo Xtquan con un password inválido Voy a poner Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y le voy a dar entrar, verdad Usuario y clave inválido, vean Entonces no me deja, vean Entonces ahí ya me está validando, vean Quiero ver, me debería haber mandado Supuestamente Hagámosle un cambio a la página esta Para saber si estamos en la principal, vean Página principal, le vamos a poner Porque yo creo que sí Sí lo manda Pero página principal, vean Y acá le voy a escribir Página principal Va, lo que voy a hacer ahorita No le he agregado el botón de logout Entonces voy a tener que bajar el graphish Para que me desautentique esa sesión, vean Porque si no me va a dar otro error De que no puedo loguearme Porque ya estoy autenticado, vean Entonces, este Otra cosa que le voy a hacer de cambio Es la parte en el login bin Que en el login bin le voy a poner acá, verdad Este Faces Guión Redirect Lo voy a poner a true Y también lo voy a hacer para el login Bueno, el login no El login así está bien El login así que se va Vale Entonces Y le doy run nuevamente Entonces Porque ya announce Que ya Y Y Y Y Megan entonces intento loguearme y voy a entrar entonces ella me dice que estoy en la pagina principal, le puse el redirect y eso es lo que estábamos buscando no tiene paciencia mi papá, es que él desvila en el carro ahorita entonces me parece marcar, marcar, ahorita estoy en clase vale, entonces ese es el dichoso riem, esa es la configuración que se hace para el riem en un archivo que es lo que variaría si hay otros tipos de riem, ahí está el de JDRC ahorita porque no andaba las tablas, porque para JDRC lo que se hace es se hace la tabla de usuarios, se hace la tabla de roles una tabla que los relacione a los dos, y se hace una vista entonces esa vista me tiene que devolver usuario, el password y el nombre del rol entonces ya con eso ven y creo voy en ese mismo wizard donde creé el riem y ahí creo prácticamente la configuración y la configuración a nivel de web sería la misma me voy al web aquí en él y empiezo a agregar todos los constraints y así tenemos prácticamente la aplicación para que utilice el Hasbro entonces si se dan cuenta programáticamente sólo hice esto miren, programáticamente lo único que yo hice es esta parte prácticamente sólo esto, obtener el request y decirle request login y entonces usted me dice y de donde es que valida, de donde saca esa configuración lo que estoy dando el usuario y la clave lo saca del archivo de este archivo que teníamos por acá miren quiero ver está en java y este en graphish graphish domains domain1 config y aquí está verdad o el que se llamaba UGB Real Final UGB Real Final aquí está ahí, de ahí lo saca prácticamente este es el password no esta parte es el password está encriptado con SSHA256 y este es el rol prácticamente entonces de ahí toma todo prácticamente la otra opción es que tome de la base yo creo que en el handout del miércoles les voy a explicar cómo hacer eso entonces cómo se llama así sería la situación voy a mandar el commit de este de este proyectito para que lo puedan revisar y 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 Vale, entonces la URL por ahí está, ¿verdad? Quiero ver Se llamaba Aquí uso Hasware App Aquí se los pongo el proyectito para que le puedan dar un vistazo Lógicamente está por demás decirles que en internet hay mucha más información todavía si quieren adentrarse más, ¿verdad? Todavía Ahí está un ejemplo ahora funcionando digamos, ¿verdad? Entonces, este, solo con archivo ¿verdad? ... ... ... ...